Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual os explicaré cómo reclificar un archivo raster dentro de R. La idea es que reclifiquemos el modelo de la opción digital para el Valle del Cauca en 6 categorías y pasamos de tenerlo así continuo a tenerlo así categorizado. Si quieres pasar conmigo, acompáñame. Lo primero que hacemos, como de costumbre, es cargar las librerías. Utilizamos estas librerías, básicamente raster rgdal tdverse. Estas no las usamos, las podemos eliminar. Perfecto, aquí le enviamos espacio de trabajo. Vamos a descargar el modelo de la opción digital desde la web, desde internet. Eso lo hacemos con el comando raster get data. Hay otro tutorial donde explico esto más a fondo. Vamos a bajar el modelo de la opción digital, el srtm, para longitud menos 76 y la latitud 3.5, que son las longitudes y latitudes del departamento del Valle del Cauca, que es la idea de reclificar el DEM de este departamento. Y lo vamos a descargar. De alguna manera vamos a bajar los límites administrativos de Colombia a nivel administrativo número 1. Esto según la base de datos de Global Administrative Areas. Y aquí lo que hacemos entonces es que esto es toda Colombia. Vamos a seleccionar únicamente el Valle del Cauca. Para ello, hacemos este filtro. Hacemos que de esta columna me escoja únicamente lo que es igual a Valle del Cauca. Perfecto. Entonces simplemente hacemos un plot de VLE y es solamente el Valle del Cauca con unas islas acá en el Océano Pacífico. Entonces lo que hacemos ahora es cortar ese DEM, que si miramos el DEM plot de srtm, es toda esa parte que declive el Valle del Cauca y parte del sur. Lo que hacemos es parte del sur de Colombia y norte de Ecuador. Lo que hacemos ahora entonces es cortarlo por el Valle del Cauca con estos dos comandos crop y mask y el plot ya queda únicamente para el Valle del Cauca y pues con las islas acá el stent. Yo quiero recortar el stent porque únicamente me importa la parte continental del modelo de elevación digital. Entonces ¿qué hago? Hago un crop utilizando este stent, menos 78 a menos 75.71 y de 3 a 4.97 en la latitud. Entonces primero el eje X son estas dos coordenadas y el eje Y son estas dos coordenadas. La longitud y la latitud. Listo. Ahora hacemos el plot y ya queda más centrado nuestro mapa. Perfecto. Entonces vamos a hacer una recategorización del modelo de elevación digital. Entonces con este summary lo que hago es sacar los valores mínimos máximos promedio y mediana. Entonces los valores son mínimos menos 45. Bueno, hay problemas con el DEM en la parte de Buenaventura. Y tenemos una medida de 1.232 metros y un máximo de 4.177 metros que son los forallados de Cali. Y acá el parque de las hermosas partes. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es reclacificarlo en 6 categorías. En 6 categorías. En este caso es para que, para ejemplo, simplemente de explicar el cómo se reclacificaría. Voy a reclacificar todo lo que sea menor a cero. Le pongo cero. Lo que sea de 0 a 501 y de 500 a 1002. De 1000 a 2003. 4 a 5. Y esto 5.000. 6. Bueno, hasta el máximo que será 4.177. Eso lo voy a reclacificar. Entonces, que lo que va de aquí a acá, cero. Y así sucesivamente. Entonces, con este comando, que es lo más importante, reclacify, voy a reclacificar este modelo de elevación digital, este raster, con esta matriz. Entonces, lo hago así. Y aquí digo, plot rcl. Y podemos ver que ya no tenemos entonces acá los datos continuos, sino que ya están categorizados. Y si quiero escribir el dato, lo que hago es, por hoy, raster, rcl. Y lo voy a guardar en mi espacio de trabajo, que se va a llamar reclacify srtm. Así de sencillo y fácil es reclacificar un raster dentro de r. Espero te haya servido, te haya gustado. Me dio un montón de si lo comparas con todos tus amigos y colegas en redes sociales, para que esta comunidad vaya creciendo cada vez más y más. Muchas gracias por estar conmigo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.